alubias pochas con setas y verduras un plato espectacular para cualquiera no te olvides de probarlo yo siempre he puesto las pochas con agua hirviendo pero si te soy sincero lo veo tan intrascendente sabes por qué pues estas son pochas congeladas pochas congeladas que hay todo el año una marca en fin que a mí me gusta mucho y que cuando veis ahora está el agua hirviendo y que se me olvida la sal la sal la sal con el agua hirviendo mira media cucharadita y ahora cuando ponemos las pochas que están congeladas pues en el bol se pierde al ciento por ciento con lo cual veis ya ahora el agua hombre no está fría pero el hervor lo ha perdido a ver cómo lo contaría yo bueno yo creo que esto con litro y medio de agua para un que este es un kilo de pochas y con litro y medio de agua no me va no va a ser suficiente entonces un poquito más vamos a ponerle un poquito más de botella le pongo por la cosa de la cal como dos litros bueno luego estamos controlando esto no es echamos y ya está porque porque aunque tapemos cuando esto está cociendo de más se va a evaporar parte del agua se nos sale por la válvula está y se evapora bueno esto lo tengo que llevar a hervir cuando rompa hervir esto va a estar entre 25 y 40 minutos una cucharada de aceite vienen a ser unos 20 gramos una cucharada sopera son unos 20 gramos de aceite y cuántas calorías tienen 20 gramos de aceite pues 180 180 calorías el doble que 100 gramos de solomillo de ternera fíjate si te lo digo claro una cucharada de aceite que con crees que tremendo que condenamos con lo rico que está porque tiene que tener os dais cuenta que todo lo que todo lo que nos gusta mucho engordar jo bueno en este mismo platito me voy a guardar yo aquí para apoyar así la cuchara bueno esto el ajito tenemos o qué pedazo de ajo chaval no me da cuenta el ajito tenemos que freírlo un poquito y cuando vemos que va a empezar a dorarse le voy a añadir el resto lo que tengo en el cuenquito se lo añado aquí para que se me vaya haciendo de hecho le voy a bajar un poquito el fuego porque no quiero que se haga excesivamente rápido los sofritos a mí me gusta hacerlos tranquilos que fría pero con tranquilidad bueno como podéis ver el ajo ya empieza a dorar entonces añadimos pimiento cebolla y zanahoria cuánto tiempo tiene que estar esto pues tranquilamente unos 10 minutos unos 10 minutos cocinando qué sartén por dios cómo resbala esto mirad yo tengo un tío que vive en bilbao mi tío carlos del que yo aprendí una frase que dijo en un día de estos en los que se sentía filósofo me dijo mi querido sobrino hay otra vez hay otra vida mejor pero es tan cara bueno en la sartén esta no llega a esa categoría evidentemente esta sartén vale su dinerito pero cuando cocinas con ella te das cuenta porque va de ese dinero es lo que tiene es lo que tienen las cosas buenas ya lo tengo lo que pasa es que al pimiento le falta un poquito porque he puesto pimiento de este del grueso tomate light para que no digáis que no os cuido bueno venga a ver como tres cucharadas algo menos esto vamos a ver cuánto pesa este bote 340 gramos pues yo creo que ni 100 gramos yo creo que ni 100 gramos le ha ido aquí por cierto esto no recuerdo yo haberle puesto nada de sal y hay que ponerle un poquito un poquito de sal sin pasarnos porque recuerda que ese agua ya tiene sal y ahora vamos a hacer una cosa voy a coger un poquito de caldo de aquí de las alubias a ser posible sin pieles un poquito de caldo habrá gente que me diga y como sé que las alubias ya están cocidas bueno pues todavía está demasiado demasiado clara el agua y esto ya os he dicho que se tiene que volver más turbia bueno pues con este agua aquí ya me vale esto lo voy a cocinar 5 minutitos así cociendo y luego ya lo trituro con la batidora y se lo añadiremos a las pochas así que nada 5 minutitos así con un poquito de agua que ya habéis visto que le he sacado del caldo para ponerse de aquí y ya lo tenemos todo casi 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 rematado una vez triturada la salsa se la vamos a añadir a las pochas bien trituradita de esta manera pues ya sabéis lo que os voy a decir mucha gente que me seguís ya lo sabéis las personas estas que se niegan a comer verduras los niños los adolescentes insurrectos eh que dicen yo no quiero eso que lleva pimiento yo no quiero eso que lleva cebolla pues así ni se enteran eh bueno ahora ya está mezcladito perfecto y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer las setas mirad nada eh un nada de aceite esto lo tapo que siga cociéndose a ver si así a fuego a fuego bajo que no tenemos prisa eh no tenemos ninguna prisa por cocinar y esto las setas mirad las cortamos así en tiras y ahora al revés para cortarlo en cuadraditos más o menos porque esto lo quiero cortarlas pues como si fueran alubias ¿os dais cuenta? así luego cuando cojamos una cucharada cogeremos alubias cogeremos setas y este es el efecto que yo busco venga vamos a atender el fuego pues una vez cocinadas las setas ya solo nos queda echarlas a la cazuela oye fijaros la sartén la sartén a ver no la he lavado o sea es la misma en la que he hecho el sofrito le he pasado un papelito esto de cocina y ahora bueno a ver como lo diría yo te voy a hacer una pregunta seria esto hay que fregarlo yo creo que esto está limpio pero así bueno lo fregaremos con en fin una esponjita un poquito de jabón suavecito y así cuidamos nuestra sartén y ya está nada que raye los estropajos estos de nada además que vas a limpiar de aquí que no sea con una esponjita en fin amigos amigas que ya tengo aquí la historia a ver porque no te me apagas apágate porfa ahora ah claro es que voy a más tonto perdonadme la expresión pero le estaba dando marcando todo el rato en el que marca el fuego en lugar de quitarle más o menos calor igual de ponerlo así en fin bueno 10 minutitos que va a estar cocinando esto así de forma suave y tengo ya mis alubias le voy a dar una vueltita para que se mezclen las setas y las alubias ya tengo mis alubias totalmente limpias solo un poquito de la grasa del aceite de oliva virgen extra y ya está para que veáis pues eso como están nuestras alubias alubias pochas una maravilla y esto como siempre os digo a mí me gusta acompañarlo con unas guindillas tipo piparra guindilla de esta en vinagre que refresca mucho a la hora de comer este plato pero en fin esto ahí ahí qué pulso tienes Javier qué pulso bueno yo creo que más o menos está limpio amigos amigas un plato de alubias como Dios manda pocas calorías muy poquita grasa prácticamente nada y sano hasta una pasada espero que lo disfrutéis porque este plato es para disfrutar independientemente de que los veganos vegetarianos personas que están a dieta los celíacos esto lo puede comer yo pienso que prácticamente todo el mundo vale espero que lo hagáis y que lo disfrutéis que lo disfrutéis